César será el arquero, línea de tres en el fondo César González, Donati y Baroni Dos para recuperar, Sánchez Paredes y Fioreto Dos para jugar por afuera, Devali por derecha, Frederic por izquierda Visconti, Núñez y Ríos, los atacantes Núñez levemente inclinado para armar juego El ex-Nunzel Boyce Rosario El mellizó Manuel García en el arco, el turco Sarif, Valentini, Lecky y Delgado Mozo y Alderete para recuperar el balón Ferrari como volante por la derecha, Ricky Gómez por la izquierda La vuelta del ex-Boca Unidos, Chucky Medina y Castillejos En la ofensiva del equipo de Bielcini Señoras y señores, y ahora orden Ceballos, se están jugando Boca Unidos y Central Mi estimado mi querido Trigini Por supuesto que no, señor Rico Siempre le contesto lo mismo, ¿no? Rivarola, Solito Medina, Solito Medina, Solito Medina Rivarola, Medina, engancha Medina Ferrari, ya pasó al turco, ya pasó al turco Este es Sarif A ver qué pasa con esta Centro al área, llegó Castillejos Lateral, señores, favorece a Central Le va a meterle a Ricky Gómez Rivarola Gómez Centro de Gómez para Medina La bajó Loncho Si no tiene Central, Ferrari Ah, no, pero cómo puede ser Ahora lo perdió Central Ahora lo perdió Loncho ¿Este dónde lo tiró? Situación propicia neta Clarísima para Central La movieron de izquierda a derecha Con este centro de Ricky Gómez La aguantó Ferrari Se la tocó Rápidamente Medina Para dejarlo de frente al arco Frederick no sabía quién apretar más rápido Le erró al arco el Loncho Ahora tuvo una nítida Central Pizzi se agarró la cabeza Se tomó la cara No la puede creer Yo no puedo creer que este partido todavía Este 0 a 0 Con estas cinco situaciones Que tuvimos en el segundo tiempo En 19 minutos Por lo menos 1 a 1 2 a 1 Debería agarrar goles Mosso Ferrari Qué bien que le hicieron Mosso Centro para Castillejo Sí, Castillejo, gol 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 De Central A los 19 Sí, a los 19 Apareció él El goleador Apareció Castillejos Central 1 Boku 1 y 2 0 ¿Cuándo me vas a creer? Lo dejaron con vida a Central Y un goleador como Castillejos No aparece durante todo el partido Pero cuando tiene una Factura Apareció Mosso en ataque En la anterior se lo perdió Ferrari Mosso tiró un centro bárbaro Excelente Con ventaja para el atacante Para ganarle la espalda a César González Castillejo se paró en la jugada Donde la jugada lo pedía Yendo a buscar La posibilidad de pase El balón Podía haber jugado el anticipo La esperó en el segundo palo Y él sí la metió Él sí la acertó al arco central Llegaba menos La pasaba mal Pero se pone en ventaja Los goles que se agarran en el Alcorribal Habitualmente se sufren En el propio pase En este partido Está ganando el equipo Rosarino Cuarto de Castillejos En este torneo Ahora me querés Frederico también ¿No? Yo siempre lo quise Ahora todos me quieren La pelota larga Frederic Frederic Señores La pelota es para Central Así está la tabla Ahora con esta victoria parcial Del equipo de Pizzi River 15 Central 14 Gimnasia de Jujuy Que no jugó esta fecha Ante Chacarita 13 Instituto Ferro 12 Se está quedando con 11 Boca Unidos Hay un dato Ezequiel lo fuiste volcando En cada transmisión de Central Cada vez que Castillejos Hace un gol Central gana Y esto lo arrastra Desde Primera División Antes de ir a la noche El envío al área Viene Toledo Saltará Toledo Y Pepino Ganaba otra vez Valentini Le queda la pelota Otra vez a Sánchez Paredes Afuera señores Fue la última Se termina Acá el partido Señores Se termina señores Va a ganar Central En Corrientes Se enloquecen sus hinchas En la cancha de Boca Unidos Terminó muy mal Sánchez Paredes Se desesperó Tenía a Donati En el área Visconti En vez de tirar a un centro Mateo sin sentido Y desaprovechó la última Para Boca Unidos Le pegará la pelota García Va a pitar El señor Ceballos Señoras y señores Ha ganado Central Con gol de Castillejos A los 19 De este segundo tiempo Central Le acaba de ganar A Boca Unidos Por 1-0 Partido muy importante Teníamos que recuperar Los dos puntos Que habíamos perdido Con Madrid Conseguimos un resultado Importante Si bien Ellos por ahí Merecieron un poquito más En la realidad Tuvieron situaciones claras Pero bueno A veces los partidos No se merecen Se ganan Y bueno Nos llevamos los tres puntos ¿Tocó vivir un partido Que le generen tantas situaciones Igual en contra Erradas increíblemente? No El primer partido Veníamos bien sólidos Hasta la fecha pasada Hasta esta fecha Perdón No veníamos teniendo problemas Pero bueno Por ahí pasa Tuvimos un poco de suerte Hay que admitirlo Pero bueno Ganamos que es lo importante Y hay algo que no cambia Con vertices Central gana Si bueno Es un plus más Aportar lo que uno puede Al equipo Me llena de confianza Gracias Chao Ahí estaba Gonzalo Castillejos El goleador del partido Gracias